Ok mi gente hermosa Y llego, y llego, y llego, y llego Se llama El coche Andando en una playa muy de calma Una chica yo conocí Andando en una playa muy de calma Una chica yo conocí Me preguntó lo que te pasó Y ya me contestó así Me dijo que lo que te pasó Y ya me contestó así Y esa historia me pasó En el bellísimo estado de Puebla Una chica se me acercó y me dijo Oye, es jaguar, ¿tienes frío? Yo le contesté Sí, ahorita te lo voy a quitar con una bebida típica de la región Se llama Se llama El ponche El ponche caliente Que chupan y que chupan el ponche Llego, lego, lego, le metes al garroto Que chupan y que chupan el ponche Llego, lego, lego, le metes al garroto Que chupan y que chupan el ponche Llego, lego, le metes al garroto Que chupan y que chupan el ponche Llego, lego, lego, le metes al garroto Llego, lego, le metes al garroto Garrotón, garrotón, garrotón ¡Vas a la vista! Y es que ando en una playa muyicana a una chica que yo conocí Te digo que lo que te pasa y ya me contestó así Que ya me contestó as... ¡Que cosa es el poch, poch, poch! Que chúpale, que chúpale el poch Luego, luego le mete el garrotón Te chúpale, que chúpale el poch Llego, luego le mete el garrotón Chúpale, chúpale el poche, le gole, le mete el garrotón Chúpale, chúpale el poche, le gole, le mete el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Y el poche caliente tiene el rival Y las mujeres con las manos arriba Y las mujeres con las manos arriba Y las mujeres con las manos arriba Chúpale, chúpale el poche, le gole, le mete el garrotón Chúpale, chúpale el poche, le gole, le mete el garrotón Garrotón, 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 garrotón Seguimos gozando, seguimos bailando El ritmo de mi, los sabrosos se llaman, dice Dame chocolate, dame chocolate Dame chocolate y te doy bombón, dice Vamos a bailar el ritmo de chocolate Cominemos ritmo de mi, los sabrosos se llaman Y las mujeres no bailan así Y los hombres no gozan así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Vamos a bailar Dame chocolate te doy bombón 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 Vamos a bailar, rimo de chocolate, domine por ritmo, vamos a bailar Vamos a bailar, rimo de chocolate, domine por ritmo, vamos a bailar Y las mujeres lo vean así, y los hombres lo gozan así A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, vamos a bailar Dame chocolate, te doy bombón Y a mi papi, a mi papi no le gusta la música moderna Dicen que la música de los chamacos es pura grosería El otro día fue el novio llevarle serenoso a la novia Y la primera canción que le puso es para que dice, que dice Y a de todas las mujeres, con ese perreo, ese perreo indice El gato volador, al perro se comió El gato volador, al perro se comió Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y cuando veo a las chicas en su minifanda Esto me pone, pero mucho más, dice Me gusta ver las nenas, hermosas cuando pasan Y me pongo nervioso, cuando ella se le marca algo sexy Conto mi ni mi ni, oh, oh, oh Conto mi ni mi, las de comandar Conto mi ni mi, hasta la ceja Conto mi ni mi, y hasta la silla diapariza Mira la linda ese pan, hermosa cuando pasa Se le notaban todo cuando se rechaba, porque ella todo, todo le marcaba Conto mi ni mi ni, oh, oh, oh Conto mi ni mi ni, las de comandar Conto mi ni mi, las de comandar Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, y hasta la silla diapariza Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, las de alba de mena Conto mi ni mi, las de alba de mena ¡Quiero mucho maldita! Miren esos mil pedacitos de tela Se ponen las muchachas para cocinar a los hombres Miren esos mil pedacitos de tela Se ponen el idéntico para provocar Miren esos mil pedacitos de tela Se ponen las muchachas para cocinar a los hombres Miren esos mil pedacitos de tela Se ponen el idéntico para provocar ¡Puro Jaguar! Vamos a ver cómo baila Vamos a recordar el premito hacia antaño Eso que dice, que dice Llegó, 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 dice ¡Viva, llegó, llegó, llegó! ¡Gracias! 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 Porrón, pompé Porrón, pompé Porrón, pompé Porrón, pompé En miocus Que yo me compré un porrón Perrón, pompé Es mi favorito Porrón, pompé Porrón, pompé Porrón, 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 porrón Y yo me compré un porrón, 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 porrón Y yo me compré un porrón, 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 porrón Porrompompi, porrompompi, porrompompi Sal a bonito, soy tuyo Sol, abuelito, sol, sol Porrombombi, porrombomba, porrombomba, porrombombi, porrombomba Porrombombi, 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 porrombombi Porrombombi, porrombombi, porrombomba Porrombombi, porrombomba, porrombombi, 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 por Parompom, parompom Parompom, parompom Música Y somos chamacos, saludos especiales Con tu amor Sousa